¿Estamos todos listos? Vimoso ratón ¡Descente! ¡Mafafamosquito! ¡Hola guapo! ¿Pistachón zigzag? Entendido y anotado ¿Matas verdes? ¡Colóparo! ¿Y yo también? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? ¡Despegamos! Odisea, burbujas, vamos a despegar Hacia nuevos mundos que esperando están Abre bien tus ojos, toma tu lugar Y tus cinturones debes ajustar Vive cada historia con tu corazón Dale vuelo, libre a tu imaginación Odisea, burbujas, vamos a despegar Odisea, burbujas, despegando está ¡Suscríbete! 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 Odisea, burbujas, vamos a aterrizar Porque nuestro viaje llegó a su final Pero un nuevo vuelo pronto partirá Vuelve con nosotros, te divertirás Habrá cosas nuevas que te sorprenderán Tantas maravillas que te encontrarás Odisea, burbujas, vamos a aterrizar Porque nuestro viaje lleva a su final ¡Listos para aterrizar! ¡Ya llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez en casa! ¡Qué emoción! ¿No tienes mucho corazón? ¿No tienes mucho corazón? ¡Hasta la próxima!